¡Wow! ¡Gran marina! ¡Ese pastel es pequeñito! ¿Y no hay glaseado? ¿Qué estaban pensando estos chicos? Y aquí, las ventajas de ser una chica rica. ¡Ya sabes lo que quiero! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Abre! ¿Alguien? ¡Deténganme! ¡Mira esa belleza! Una maleta llena de los dulces más sabrosos del mundo. Como si este pastel no fuera lo suficientemente dulce. ¡Ahora es el sueño de un verdadero pastelero! ¡Absolutamente asombroso, señorita Mina! ¡Echen un vistazo, chicos! Ahora, Rina. ¿Qué vas a hacer? Rina tiene... ¿Envoltorios de caramelos sobrantes? ¡Oh! ¡Una sola moneda de oro! ¡Qué suerte de hallazgo! ¡Pero esto es todo lo que conseguirá! ¡Ok! ¡Quítale ese envoltorio! Y ahora, confía en nosotros. ¡Aplasta ese pastelito! ¡Eso parece... ¡Todos lo estábamos pensando! ¡Huelo a una broma! ¡Hazlo! ¡La joya de la corona en el pastel de Amina! ¡Miren la expresión de su rostro! ¡El pastel está arrenado! ¡Dice ella! Rina, tómalo tú. ¡Bien jugado, rubia! ¡Buenas noches, Amina! ¡Hey! ¿Qué? ¿Amina tiene 10 iPhones? Y Rina, ¿solo uno? ¿La pregunta que deberías hacerte? ¿Por qué Amina necesita 10 iPhones? Es un misterio tanto para ti como lo es para mí. Ella empieza a decorar su pastel con ellos. ¡Oh, Dios! Ahora, parte y reparte. ¿Iphones comestibles? Algo nuevo todos los días en nuestro canal. Ok, Rina. ¡Tienes que intentarlo! ¡Tan brillante! ¡Vas! ¡Wow! ¡Es como magia! Puedes elegir cualquier cobertura que desees. ¡Un sueño! ¿Quizás deberías comer más iPhones? ¡Es broma! Por favor, no intentes esto en casa. ¿Quieres un poco, Mina? Ok. ¡Cubierta puesta! ¡Huevos crudos! ¡Qué malvada! ¡Me gusta! ¡Tan suave! ¡Mira los calamares que cambian de color, Amina! ¡Oh! ¡Apuesto que desharías tenerlos dulces como Rina! ¡Oh, bebé, bebé! ¡Pon esos dulces, amiga! ¡Fantástico! ¡Tan suave y gomoso! ¿Qué sigue? Toma ese cuchillo de arcoiris y corta el pastel de tiburón. ¡La bondad gomosa es mía! ¡Pastel de pincel pelo rojo! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Qué belleza! ¡Disfruta, Rina! Ok, Amina, ¿qué vas a hacer con estos calamares? ¡Bam! ¡Wow! ¡Dulces! ¡Sí! Parece que las cosas salieron bien después de todo. ¡Y hay más de dónde vino eso! ¡Anotación! Ahora todo lo que queda por hacer es ponerlos en un pastel. ¡Súper deliciosísimo! ¡Vamos a comer, niña! ¡Los dulces son lo máximo! ¿Eh? ¿Rina? ¡Bueno! ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¡Maldición! ¿En qué lugar del mundo está el regalo de Rina? Mientras tanto, Amina vive aquí a lo grande. Digo, estamos hablando de cupcakes de helado. ¿No es lo mejor? ¡Este pastel va a ser genial! ¡Vamos muy bien! ¿Intenta superar eso, señorita Rina? Está bien. ¿Artulina? ¡Corta, corta, corta! ¡Vamos, niña! ¿Ya terminaste? ¡Wow! ¡Estoy realmente impresionada! Ahora hacemos el viejo intercambio. ¡Ja, ja, ja, ja! Para cuando Mina se da cuenta de lo que pasó. Rina ya está cortando los bienes. ¡Oh, cielos! ¡Bien hecho, niña pobre! ¡Disfruta tu sabor de lujo! ¡Mientras dure! ¡Todo el mundo! ¡Es cumpleaños de Rina! ¡Y eso requiere una celebración! Amina. ¿Qué? ¡Mi cumpleaños no es si no está... ¡Oh, no! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¿Cómo te fue con ese plan, Mina? ¡Hola ahí! ¡Ajá! ¿Es solo papel? ¡Ay, chicas! ¡No sean tontas! ¡Solo grabateen! Me pregunto qué hará la señorita Mina. ¡Amina! ¡No todos podemos ser artistas! ¡Como Rina! ¡Increíble! Y mira, todo lo que dibujas cobra vida. ¡Es como magia! Amina nunca podría. ¡Nunca digas nunca! Con ese dinero, Amina puede tener todo lo que quiera. ¿Qué pasa? Rina, échale un vistazo. ¡Idea! Caja sobre caja sobre... ¡Diminuto! ¡Ah! ¡Esqueletín! ¿Rina? ¡Mi pastel! ¡Buena distracción, rubia! ¡Genia! ¡Dos pasteles! ¿Y las decoraciones son? ¿En forma de botones? ¿Y el de Rina está... ¡Hecho de cartón? ¡Aprieta! ¡Pequeños bocadillos fuera! ¡Wow! ¡Diminuto pero poderoso! ¡Y estoy hablando de sabor! ¡Medio! ¡Afuera vienen los macarrones! ¡Oh! ¡Tan bueno! ¡Rina quiere! ¡Rina quiere! ¡No! ¡Necesita! ¡Pero todo lo que obtienes! ¡Chocolate de cartón! ¡Qué diablos! ¡Estos ni siquiera son comestibles! ¡Idea! ¡No sospeches! ¡No sospeches, ¿vale? ¡Claro! ¡Aprieta! ¡Grande! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Pero hey! ¡Mira! ¡Esa cosa es gigante! ¡Sí! ¡Eso es buen comer! ¡Buena esa, Rina! ¡Ninguna para ti, rica! ¡Wow! ¡Wow! ¿Decoración de brócoli? Bueno, eso es nuevo. ¡Y ninguna chica lo quiere! ¡Que comience la lucha! ¡Chicas! ¡Basta! ¿Podemos... ¿Compartir? ¡Rina saca dos gomitas! ¡La primera en acabársela es la ganadora! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A Mina está haciendo trampa! ¡Toma eso, Rina! ¡Tenemos una ganadora! ¡Buen intento! ¡Pero las chicas ricas obtuvieron los bienes una vez más! ¡Y ella está haciendo brillar su pastel con oro! ¡Oh! ¡Esto es tan injusto! ¡Adelante! ¡Prueba esa cosa maravillosa! ¡Perfecto! Rina, ya sabes qué hora es... ¡Decoración de brócoli! ¿Idea? ¡Wow! ¡Rina es una maga! ¡Prepárense para un verdadero espectáculo todos ustedes! ¡Haz lo tuyo! ¡Bibbidi, babbidi! ¡Hora de dulces! ¡Y no tienen nada que ver con brócoli! ¡Qué milagro! ¡Parece que a Mina querrá intentarlo! ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sombrero! ¡Póntelo! ¡Ah! ¡Rina! ¿Le pusiste slime a sombrero? ¡Siguiente nivel de gel! ¡Bocadillos! ¡Oh, sí! ¡Dos pasteles! Por supuesto, la niña rica Mina tiene que tener el pastel bañado en oro. ¡Decora tus pasteles antes de que se acabe el tiempo! ¡Hey! Un pastel más pequeño significa menos para hacer, lo cual es malo en todas las situaciones menos en esta. ¡Ok! ¡Coca-Cola al rescate! ¿Qué está haciendo Mina? ¿No tienes un pastel que hacer? ¡Uh! ¡Esta es una bebida energética mágica! ¡Yo soy velocidad! ¡Rina! ¡Piensa! ¡Lo tengo! ¡Rina se roba el premio dorado! ¡Ay, hombre! ¡Eso es fantástico! ¡Pero, ¿por qué? ¡De ninguna manera! ¡Ella está cambiando los dulces de Mina por una maldita bola de boliche! ¡Uh! ¡Cielos! ¡No ves eso todos los días! ¡Bien! ¡Entonces, ten! ¡Ja, ja! ¡Ahora para rematar este pastelito! ¡Bien! ¡Ok, Mina! ¡Terminemos con esto! ¡Eh! ¿Alguien acaba de darse cuenta de lo que está a punto de suceder? ¡Ja! ¡Buena esa! ¡Ja, ja, 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 ja! Matanga dijo la changa! ¡Chicas! ¿Qué pasa ahora? ¡Oh, wow! ¡Pero no hay mucho para la pobre niña Rina! ¡Amina por el otro lado! ¡Vaya! ¡Esa es otra historia! ¡El pastel más delicioso que he visto en mi vida! ¡Y las cubiertas para combinarlo! ¡No hay problema! ¡Rina es la chica del plan! ¡Ella empieza a decorar su pastel! ¡Piu! ¡Es como si pudiera sentir la especia de la pantalla! ¡Oki doki! ¡Y es la hora de hacer esta elegancia de Francia! ¡Nos comunicaremos con Amina y su loco pastel y cualquier cubierta con la que pueda soñar! ¡Pongamos estos huevos de chocolate! ¡Mmm! ¡Amina! ¡Se ve realmente increíble! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres el siguiente crema de chocolate! ¡Buya! ¡Te has llevado ese pastel a otro nivel! ¡Absolutamente delicioso! ¡Mmm! ¡Espera! ¡No! ¡Puede ser real! ¿Rina? Bueno, hola, delicioso ser extraterrestre. ¡A Amina le gusta! ¡Quítale un intercambio! ¡Rina está de acuerdo! Poco sabe Amina de qué está hecho ese alienígena. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Quema! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Alien! ¡Rina! ¿Qué le pusiste a ese pastel? ¡A Amina! ¡A Amina! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Rina? ¿A Amina? ¡Ah! ¿Listas? ¡Aquí! ¡La pobre niña tiene el pastel más pequeño de todos! ¿Y para Amina? ¡Un pastel enorme y delicioso! ¡Más dulces! ¡Oh, bueno! ¡Infla ese chicle, señorita Rina! ¡Uh! ¡Oh, bueno! ¡Un pastel es un pastel! ¡Y este me atrevo a decir que no se ve tan mal! ¡Ok, Mina! ¡Llévatelo! ¡Duce fuera! Tenemos mucho más de dónde vino eso. Ahora... ¿Qué sigue? ¡Increíble! ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Eso se perfila a ser un verdadero premio! ¡Ok, Rina! ¡Veo esa expresión en tu cara! ¡No! ¡No puedes robar ese pastel! ¡Ajá! ¡Pared de chocolate entrando! ¡Oh, eso es casi ofensivo! ¡Ni siquiera intentes entrar a esta fortaleza de delicia! En caso de duda, ¡sáquelo con un tubo pop! Deberías haber pensado en eso, ¿eh, Mina? ¡No! ¡Bien hecho, Rina! ¡Y ahora a nuestro propio pastel! ¡Tan genial! ¡Bien jugado, señorita Rina! ¡Lo siento, Mina! ¡Y esa es la cereza del pastel! ¡Ok, chicas! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Estos pasteles seguro se ven bien! ¡Ahora sirvamos algunos dulces! ¡Uf! ¡Parece un proyecto real! ¡Ositos de goma! ¿Alguien más piensa que son demasiado lindos para comer? ¡Oh, miñom, miñom! ¡Eso se ve demasiado bien! ¡Jessie! ¡Haz lo tuyo, chica guapa! ¿Otra vez? ¡Chicos, ni siquiera sé que está intentando dibujar esta chica! ¿Tercera es la vencida? Bueno, no en el caso de la rubia. ¡Ah, Samo! ¡El artista del siglo! ¡Seguramente podrá ayudar a la señorita Jessie! ¡Guau! ¡Es un milagro! ¡Vamos a hacer estallar estas paletas! ¡Impresionante! ¡Gracias, chef, guión artista! ¡Oh! ¡Ok! ¡Adiós, Samo! ¡Wow! ¡Regresa! ¡Agreguemos algo más, eh! ¿Una explosión? ¡Uuuh! ¡Samo siempre está dispuesto a hacer una buena broma! ¡Hagamos esto! ¡Envía a este bebé! ¡Haley no tiene ni idea de lo que se le avecina! ¡Jijiji! ¡Ahora presentemos la sorpresa de Rosita! ¡Avión de papel! ¡Llegando! ¡Bum! ¡Perfecto! ¿Haley? ¡Agáchense y cúmranse! ¡No puedo creer que eso haya funcionado! ¡Lo siento, Hales! ¡Oigan, bromistas! ¡Vamos a decorar! ¡Todo lo que quieras se puede agregar a este pastel de aquí! ¡Fantabuloso! ¡Pero, ¿cómo? ¡Ah! ¡Creo que lo sé! ¿Haley? ¿Qué estás dibujando? ¡Ok! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Y simplemente aparece! ¡Wow! ¡La dona perfecta! ¿Quizá nos olvidemos del glaseado? ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ok, Jessy! ¡Dejemos boquiabiertos a Rosita con nuestras maravillosas habilidades de dibujo! ¡Ah, sí! ¡Lo tienes! ¡Ahora eso es una dona! ¡Vamos a ponerlo todo ahí! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Rositas están listas! ¡De eso es de lo que estoy hablando! ¡Disfruta, Jessy! ¡Mejora tu juego! ¡Dibujo número dos! ¡Oqui doqui! ¡Aquí estamos! ¡Glaseado rosa! ¡Viértelo! ¡Eso es muchísimo! ¡Haz los honores, Hales! ¿Algo más? ¡Te pregunto qué será! ¡Veamos aquí! ¡Ok! ¡Fuera! ¡Chispas, bebé! ¡Oh, sí! ¡Esta es una receta de los dulces más deliciosos de todos los tiempos! ¡Las chispas también son imprescindibles ahora que lo pienso! ¡Excelente! ¡El pastel está dando un giro para lo mejor! ¡Y todo gracias a la señorita Hales aquí! ¡Oh, sí! ¡Wow, Jess! ¿Quieres un poco? ¡Ok! ¡No me gusta la expresión del rostro de Haley ahí! ¡Parece que es hora de hacer una broma! ¡Un cañón de fiesta! ¡Haley! ¡Oh! ¡Glaseado por todos lados! ¡Oh! ¡Ni siquiera se puede ver el pastel! Y por eso, Jess te dibujará una sorpresa especial. ¡Ay, caramba! ¡Es... ¡Demasiado grande! ¡Chica, lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y Jess, buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! ¡Mmm! ¡Pasteles de cupcake! ¡Tantos para la señorita Mina! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Y mira! ¡Las chispas son imprescindibles! ¡Uh, bebé, 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 bebé. ¡Vamos a comer! ¡Pobre reina! ¡Ni siquiera pudieron darle una pizca de glaseado! ¡Al menos ella tiene el suyo! ¡Vamos! ¡Nuestra niña ahora no está teniendo un buen día! ¡Y ahora tampoco Mina! ¡Ja! Bueno, creo que eso lo hizo un poco mejor. ¡Oye! ¡El glaseado está abierto! ¡Perfección! ¡Lo siento, Mina! ¡Oh, todavía te ves hermosa! ¿Spray endurecedor especial? ¡En el cupcake único de Rina! ¡Es un mundo cruel, cruel! ¡Sin delicia y sin dientes! ¡Hada de los dientes! Mark, señorita Hada del diente, te ves como... como al amigo Mark. No importa. ¡Danos ese dinero con tanto y sonante! ¡Vamos! ¡Y-ho! ¡Oye, me llevaré el pastel de dientes! ¡Eso es increíble! ¡Gracias, señorita Hada! ¡Eres la mejor! ¡Oye, eso salió muy bien! ¡Tan delicioso! ¡Lo siento, Mina! ¡Pastel, pastel! ¡Uh, bebé! ¡A Mina lo tiene bien! ¡Dine, dine, dinero! ¡Eso debería darnos algunos bocadillos deliciosos! ¿De verdad estamos a punto de decorar nuestro pastel con iPhones? ¡Algo nuevo todos los días! ¡Uh! ¡Esto está a punto de ser un regalo para toda la vida! ¡Es decir, te arruinará! ¡Pero diablos, esa cosa es brillante! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Fantástico! ¡Y sobre todo, costoso! ¡Ahora eso es algo bello! ¡Mina, te superaste a ti misma! ¡Ahora, Rina! ¿Con un pan de caja? ¡Esto es ofensivo! ¡Ella está sacando sus cubiertas de la basura! ¡Ay, hombre! ¡Pero espera! ¡Crema rosada! ¡No todo está perdido! ¡Hagamos algo increíble! ¡Apila! ¡Y ahora agrega tu delicioso glaseado! ¡Puede que no sea mucho, pero Rina hará todo lo que pueda! ¡Mmm, guau, guau! ¡Espolvorea! ¡Mmm, eso realmente se ve bien! ¡Foto! ¡Esto tiene que ir a redes! ¡Mira, esos me gusta! ¡Rina es famosa! ¡Amina también quiere un pastel de basura viral! ¡Ok, está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese pastel tiene un cero sobre diez! ¡Ja! ¡Y cero me gustan para ti! ¡Cortemos a ese bebé! ¡Mmm, disfruta de tu pastel! ¡Y de tu nueva fama! ¡La vida es buena! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ahora! ¿Qué es esa bola? ¡Y para Amina, tantas delicias! ¡Ja! ¡Lo siento, Rina! ¡Eso es un... no! ¡No tengo ni idea! ¡Resolveremos este misterio después de que Amina termine de rellenar su cara con papas fritas! ¡No eres una mal baterista! ¡Mmm, Amina! ¡Yiii! ¡Idea! ¡Estamos haciendo una super torre! ¡Apílalas hasta el cielo! ¡Chica, me estás dando hambre! ¿Te importaría compartir? ¡Genial, ¿verdad? ¡Disfruta, señorita Amina! ¡Tan crujiente! ¡Explosión de sabor! ¡Ah! ¡Rina! ¡Rueda tu bola extraña! ¡Jijiji! ¡Grrr! ¡Uh! ¡Tan duro! ¿Qué era nuestra señorita? ¡Me pregunto! ¡Está listo! ¡Wow! ¡Fútbol! ¡Eso es asombroso! ¡Un verdadero talento aquí mismo ante nuestros ojos! ¿Idea? ¡Amina está lista para jugar a la pelota! ¡Por aquí! ¡Ve largo! ¡Oh, por Dios! ¡Parece que Amina se robó el balón! ¿Qué acaba de suceder? Bueno, Amina acaba de arruinar el Super Bowl. Pero al menos tiene el pastel. Lo siento, Rina. No hubo suerte con ese intercambio. ¡Cuidado! ¿Amigo? ¡Anotación! ¡Y la multitud se vuelve salvaje! ¡Eso fue increíble! Y sí, estuvimos en la Televisión Nacional. Espero que mi maquillaje se vea bien. ¡Señoritas! ¡Abran! ¡Uh! ¡El macarrón perfecto! ¡Es tan brillante! ¡Mmm! Y para Elsa, gelatinas. Pero seguro que desearía tener el dulce de Tracy. ¡Aplasta! ¿Qué hay dentro? ¡Wow! 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 ¿Salsa de malvavisco? Tracy, ¿tienes idea de lo asombroso que es esto? ¡Estoy tan celosa! Pobre Elsa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, comer nuestras deliciosas gelatinas, por supuesto. ¡Mmm! ¡Tenemos la atención de Tracy! ¡Mmm! ¡Tantos sabores diferentes! ¿Incluyendo brócoli y berenjena? ¿Qué se supone que debemos hacer con estos? ¡Oh! ¡Extraño! ¡Lo tengo! ¡Ella saca un pequeño macarrón! ¿Ahora qué? ¡Me pregunto! ¡Mmm! ¡Lo está inyectando con esas desagradables jaleas! ¿Qué va a pasar? ¡Wow! ¡Tan delicioso! Ojalá no sepa esas gelatinas. ¿Vamos a aplastarlo? ¡Oh! ¡Sí, bebé! ¡Mmm! ¡Quizás un martillo más pequeño la próxima vez! ¡Wow! ¿Estamos decorando pasteles? ¡Sí, señora! ¡Me pregunto qué obtendrá la chica rica Tracy! ¡Ok! ¿Tubos de plástico? ¡Y mira! Tracy tiene un plato súper elegantoso de frutas de lujo. ¡No es justo! De todas formas, mira los ingredientes. Primera orden del día. ¡Chocolate! ¡Oh, cielos! ¡Qué lujo, yo diría! Elsa, tienes que ver esto. Increíble, ¿verdad? Y Tracy no se detiene ahí. ¡Tanta delicia! Quizás todo ese dinero serviría para pagar algunas lecciones de decoración de pasteles. Eso no se ve demasiado atractivo, Tracy. No es que puedas hacerlo mejor, Elsa. ¿Qué va a hacer esta chica con un montón de plástico? ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Dulce, dulce miel! ¡Eso se ve increíble! ¡Pastel de frutas recubierto de gelatina de miel! ¡Guau! ¡Entúdenme! ¡Ah, ten cuidado con lo que deseas, Trace! ¡Lección aprendida! ¡Oh, bebé! ¿Qué es esto? ¡Osos! ¡Tan delicioso! ¡Mira las bellezas de la pequeña Elsa! ¡Y la gelatina gigante de Trace! ¡Vamos! ¡Apilen las delicias! ¡Elsa no tiene ningún problema! ¡Ejército de ositos! ¡Tracy! ¡El peluche grande va a entrar! ¿Y está montando un espectáculo? ¡Tracy, eres súper graciosa! ¡Oh, sí! ¡Es hora de conocer a tu criador oso! ¡Se está derritiendo! ¡Oh, cielos! ¡Casi ahí! ¡Sólo quedan unas cuantas jaleas más! ¡Hace calor aquí! ¡Miren! ¡La gelatina está por todo el chocolate! ¡Y será delicioso comerlo! ¡Uh, bebé! ¡Sumergela en la goma! ¡Uh! ¡Disfruten ustedes dos! ¿Ven lo que puede pasar cuando se llevan bien? ¡No están listos para el próximo regalo! ¡Así es! ¡Mega pastel y glaseado de todos los colores que puedan imaginar! ¡Wow, wow, wow! ¡Esto es tan divertido! ¡Cúbrelo con crema batida! ¡Eres la bomba punto com, Jess! ¡Eso se ve fantástico! ¡Parte y reparte! ¡Es hora de comer! ¡Jijiji! ¡Y ese arco iris en el interior! ¡Beso del chef! ¡Mua! ¡Adelante! ¡Mam! ¡Fantástico! ¡Melly, vas! ¡Ella adopta un enfoque diferente! ¡Cada capa recibe crema batida! ¡Uh, me gusta esa idea! ¡Y no olvides agregar un poco de color! ¡Ella está súper concentrada! ¡Ja! ¡Ya terminamos! ¡Mel! 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 ¡Deberíamos haber agregado un brinco de susto para esa revelación! ¡Da mucho miedo! ¡Pero tal vez! ¡Sólo tal vez! ¡Este abrigo de chef le dará a Mel algo de inspiración! ¡Todavía podemos arreglar esto! ¡Vas! ¡Wow! ¡Mel! ¡No sabía que lo tenías adentro! ¡Y no, Jess! ¡Ningún chef es apto para ti! ¡Ten! ¡Este es más como tu velocidad! ¡Ja! ¡Gah! ¡Ah, Dios! ¡El pastel! ¡Ahora definitivamente necesitaremos ese gorro de chef! ¡Oh, un milagro! ¡Ay, hombre! ¿Listas? ¡Vamos, señorita! ¡Meth tiene un pastel de caramelo arcoiris! ¡Mientras, Jess! ¿Qué tienes? ¡Oh, cielos! Eso sin duda le vendría bien un poco de trabajo. Al menos podemos echar un vistazo a esta maravillosa creación de dulces. ¡Disfruta, Melanie! ¡Wow! ¡Y ahora, qué rico! ¡Mmm! ¿Está bien, Jess? ¿Hay algo adentro? ¡Mmm! ¡Idea! ¿Ah? ¡Es hora de un poco de acción del tubo pop, bebé! ¡Ja! ¡Esta chica es una aspiradora de caramelos! ¡Limpieza sin cargo adicional! ¡Eres muy bienvenida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a comer! ¿Qué está haciendo esta chica? ¡Ah, genial! ¡Mmm! ¡Me nota que sus dulces se han ido! ¡Cocinemos! ¿Ah? ¿Una cebolla? ¡Chica! ¡Estamos hablando de pasteles! ¿Qué tienen que ver las cebollas con todo esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ese olor! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso hace que se le llenen los ojos de lágrimas a la pobre Jessy! ¡Wow! ¿Qué? ¡Los dulces se derriten por las lágrimas de Jess! ¡Y elimina totalmente los colores! ¡No llores, rubia! ¡Puede ser salado, pero vaya! ¡Mira qué genial se ve tu pastel! ¡Gracias! ¡Mel! ¡A continuación! ¡Pastel! ¿Y huevos de chocolate? ¿Solo uno? ¡Ja! ¡Números de novatos! ¡Mira el plato de Mel! ¡Oh, cielos o cielos! ¡Ella se lo va a pasar genial aquí! ¡Pon esas decoraciones, bebé! ¡Este pastel está a punto de ser perfecto! ¡Fuuh! ¡Finalmente listo! ¡Probemos! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Da en el clavo! ¡Hagamos esto! ¡Hay algo adentro! ¡Oh! ¿Un iPhone nuevo para estrenar? ¡Santos cielos! ¡Ten! ¡Mel! ¡Toma esto! ¡Wow! ¡No sabía que tenías la aplicación de conocedor de dulces! ¡Elige las golosinas que quieras con un teléfono mágico! ¡Creo que estamos bien equipados para hacer el pastel más sabroso de la vida! ¡Muy bien! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Muy bien, Jess! ¡Dale algo a Mel! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Aquí tienes, señorita! ¡Gracias, Jess! ¡Y una cosa más! ¡Buena broma, Jess! ¡Te ves bien, Uni! ¡Dos deliciosos pasteles! ¡Espera tener una carga de esta decoración! ¡Bolas de chocolate y malta! ¡Muy poco para Jess! ¡Y un montón para la señorita Elle! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Esto debería ser deliciosamente divertido! ¡El pastel más delicioso de la vida! ¡Oh, Jess tiene una idea! ¡Ella abre sus chocolates, saca uno y ahora lo sumerge en una salsa de chocolate! ¡No has visto nada como esto antes! ¡Es enorme! ¡Sigue agregando esas capas! ¡Lo tienes, chica! ¡Vamos a jugar bolos o algo así! ¡Envíala! ¡Oh, no! ¡Tengo que salvar el pastel! ¡Perfecto! ¡Una pequeña rampa es todo lo que necesitas! ¡Lo siento, Jess! ¡Ese pastel es historia! ¡De vuelta a los negocios! ¡Mmm! ¿Qué pasa ahora? ¡Pastel! ¿Y un muffin? ¡Qué poco genial! Mientras tanto, Elle tiene todos los sabores con los que podría querer decorar su pastel. ¿Qué elegirá ella? ¡El amarillo gana! ¡Uh, bebé! ¡Se ve deliciosísimo! ¡Oh, solo apílalo ahí, bien y bonito! ¡Perfecto! ¡Esto se perfila como un verdadero look perfecto! ¡Azul, ayúdanos a sellar el trato! ¡Impresionante! ¡Veredicto, no te olvidamos! ¡Esas habilidades de decoración seguro que necesitarán algo de trabajo! ¡Pero todavía se ve delicioso! ¡Oh, no estés triste! ¡Tienes a Jess completamente glaseada! ¿Ah? ¡No toda la esperanza está perdida! ¡Extiende ese glaseado! ¡Bien y fácil! ¿Todavía nada? ¡Jess lo sabe! ¡Ok! ¡Ay, Dios, Jess! ¿Cuántos calcetines tienes? Y sí, si te lo estás preguntando, sí se vuelve más atestoso por capa. El final está cortado. ¡Ahora aprieta! ¡Wow! ¡Glaseado casero! ¿Me atrevo a preguntar los ingredientes? ¡Uf! ¡Ok! ¡Bam! ¡Eso sí que es una obra de arte! ¡Excelente trabajo, Jessy! ¡Elly tiene que intensificarlo! ¡Y qué mejor manera que con una pistola de dinero! ¡Chachín! ¡Con tanto dinero en efectivo puedes comprar lo que quieras! ¡Y más! ¡Tan delicioso! ¡Ok! ¿Qué? ¿Jess? ¿A dónde se fue la niña? ¿Jessy? ¿Qué tipo de magia es esta? ¡Gracias a todos! Recuerden, hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita. Y también dejarnos un mensaje. ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla!